relajarnos, para eso queremos hablar precisamente también con el doctor Germán Acuña, que es presidente del Colegio Médico acá en la región del Bío Bío, y que en diversas oportunidades nos acompaña y también hacer esa reflexión desde el Colegio Médico respecto a todo lo que está ocurriendo en esta materia. ¿Cómo está, doctor? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? Pues, ¿cómo están ustedes? Qué alegría voy a compartir. Me da mucho gusto estar de nuevo en este canal. Sí, siempre un gusto que nos acompañe, que nos vaya clarificando y también dando a conocer su percepción respecto a todo lo que está ocurriendo en esta materia. Nosotros constantemente llevamos ese mensaje que seguimos en pandemia, que no se nos puede olvidar, pero al parecer dentro del proceso de vacunación a muchas y a muchos se les ha olvidado eso y no ha ido avanzando como se esperaba también esto. Lo que ocurre es que esta pandemia nos ha seguido dando la misma lección desde el día uno. A mí me impresiona cómo hemos sido tan poco capaces de aprender. Y la lección que nos ha dado en el día uno es que tenemos que tener una tremenda, tremenda humildad frente a lo que es desconocido. De nuestros expertos quedaron descolocados al principio. Los políticos quedaron descolocados al principio. Los gobiernos quedaron descolocados. Entonces, ¿qué ocurrió con nosotros? Con la gente de la calle, la gente corriente, que al ver confundidos a los científicos, a los políticos, al gobierno, a las autoridades, no sabíamos qué hacer. Y cada uno espontáneamente hacía lo que le parecía mejor. Y ese desorden significó que la gente no se vacunó como correspondía y que no cumplió las reglas de distanciamiento social. Y por eso tuvimos momentos tan duros de la pandemia. Pienso usted que en nuestro país ha tenido uno de los mejores comportamientos mundiales en materia de vacunación. Hemos tenido un aumento de camas críticas. Pero tremenda que hay que aplaudir a quien ha iniciado en eso. Y a pesar de ello, nuestros números siguieron siendo malos. ¿Por qué? Porque no comunicamos de forma adecuada a las personas y todos creíamos que éramos adoros todos. Que nosotros mismos, el colegio médico, creíamos que nos sabíamos todas. Mi gobierno creía que se las sabía todas. El actual gobierno creía que se las sabía todas. Entonces, la gran lección es la humildad. Tenemos que estar como personas atentos, aferrarnos a las pocas cosas que se saben. Y esas pocas cosas que se saben bien, tenemos que hacerlas en forma muy, muy eficiente y con mucho amor a nuestros mayores y a nuestras familias. Y lo que sabemos que funciona es la vacunación y lo que sabemos que funciona es el distanciamiento entre las personas. No va a contagiar, no. Eso no nos va a proteger de otros virus. Nos va a proteger de otros virus respiradores en el invierno. Bueno, disculpe, Doc, que lo interrumpa. Hay pocas cosas que sabemos. Sí, disculpe que lo interrumpa. Precisamente en ese sentido también estamos a puertas del invierno. Hablamos que están bajas las temperaturas, lo que se viene con la influenza, con ese proceso de vacunación también. Y con este relajo de la población, porque uno lo puede ver... Bueno, podemos estar al aire libre, evidentemente, sin mascarillas. Actualmente se nos recomienda eso manteniendo el distanciamiento. Pero uno ve en algunos espacios que las personas ya... Dentro de esta llamada fatiga pandémica, me imagino, el sacarse la mascarilla, el no querer estar con ella, o el como, ya si estamos todos vacunados. Y lo he escuchado muchas veces en diversos lugares. Como, pero si estamos todos vacunados, no nos preocupemos tanto. Y eso es lo que me gustaría recalcar o que profundizar al respecto a estos ciclos que tiene el virus. Primero, no es cierto. No es cierto que estamos todos vacunados. Ya, ves. Hay personas importantes de personas sin vacunación. Y eso es el buen llamado a las personas que... Los antivacunas, los que tienen dudas, que confían que este proceso ha sido salvador de muchas, muchas vidas. Tenemos que pensar que, además, en cualquier momento nos puede sorprender la aparición de otra variante. Exactamente. Y si eso ocurre, queremos estar con la mejor inmunidad posible. Si aparece otra variación del virus que sea más agresiva, queremos tener todas nuestras voces puestas. No queremos que nos encuentre indefenso. Yo creo que, le insisto, que la gran lección no la hemos aprendido. La gran lección es la humildad. Somos sercomandos pequeños, ignorantes. Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que escucharnos unos a otros. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que cuidarnos unos a otros. El autocuidado es una forma de cuidar al otro. Yo, en los momentos duros de la pandemia, llamaba a la población a cuidarse para cuidar al personal de la salud. Porque si el personal de la salud se enfermaba, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Entonces, estamos en un momento que parece muy bueno, pero ojo, ojo, no podemos descuidarnos. Tenemos que asegurar que se vacunen todas las personas que tienen que vacunarse y tenemos que cuidarnos. Tenemos que estar atentos, no ser irresponsables. Viene el invierno, baja la temperatura. Si nos cuidamos bien, también vamos a salvar a nuestros enfermos. De otra vez, nada, es que más ganas de eso es un invierno. Entonces, el llamado a la población es ese. Guardemos la calma, conservemos la certeza de que estamos todavía en pandemia, que hay que seguir vacunándose y que hay que comportarse. Llamo también a las autoridades para que no minimicen las cosas. Llamo a mi gobierno para que no se crea que se las haga todas. También a nuestras comunidades científicas, a nuestros colegios. No sabemos todo. No sabemos todo y tenemos que seguir atendiendo. Sí, muy importante ese mensaje que nos deja doctor Germán Acuña y respecto también a lo que significan estas libertades que estamos teniendo y todo este retorno a la presencialidad y esta vuelta a la normalidad, por así llamarlo, y muchos hablan de la post-pandemia y por eso es tan importante también ir aclarando lo que estamos en estos momentos. La pandemia aún no ha pasado. Respecto a los aforos, a los mismos aforos dentro de los establecimientos educacionales, porque sabemos lo que se genera y lo podemos ver dentro de nuestros pares también, con nuestros familiares, nuestro grupo de amigos, colegas del trabajo, etc. Lo que significa que vaya un menor, una niña, un niño al colegio o que se pueda contagiar ahí, lo que significa en su núcleo familiar y lo que significa en su entorno y cómo se va desarrollando esto en cadena. Y el riesgo para sus abuelos, sus tíos abuelos, las personas que tienen enfermedades como cáncer, los problemas inmunitarios. Esta nueva forma de vivir es una forma de vivir en pandemia. Esto de la post-pandemia son nombres bonitos, pero la verdad, el virus está dando vuelta, gracias a Dios estamos muchos vacunados, hay que terminar de vacunarse, todos tienen que vacunarse y así vamos a poder avanzar. Pero en cualquier minuto nos sorprende una nueva variante y cuando eso ocurra, queremos estar con la inmunidad lo más alta posible, por eso es que estemos todos vacunados. Sí, y también su punto de vista respecto a todo lo que ha estado pasando en este último tiempo, con, bueno, y he visto hartos comentarios respecto a una crítica sobre la comunicación de riesgo que hablábamos desde el inicio de la pandemia y todo lo que ha pasado. Quizás el poco acceso que tenemos actualmente a la información, recordemos que antes teníamos diariamente informes televisados, luego empezamos a bajarlos y cada vez menos, ahora es un reporte, se van entregando ahí los datos diarios, pero a través de los medios de comunicación uno tiene que acceder a esta información, nosotros constantemente, evidentemente, como canal de televisión de la Universidad de Concepción, lo estamos visibilizando y acercando a la población para que no nos olvidemos en qué condiciones estamos, pero, ¿qué opinión tienen al respecto sobre esto mismo? Sobre cómo se ha ido manejando en este tiempo. Nosotros siempre reclamamos durante el gobierno del presidente Piñera que el centralismo era excesivo y que ese centralismo era causante de enfermedad y de muerte. Y lo dijimos innumerables veces, que hay que confiar en las autoridades locales, que hay que confiar en los actores locales. Y cambió el gobierno y seguimos exactamente igual. Este gobierno es tan centralista como el otro, le cambiaron el nombre a las cosas, pero igual las decisiones se siguen tomando todas esas que hago. La mesa social de Biodío no está funcionando. Dejó funcionar con el intendente Kuhn y este gobierno no la ha asumido. Entonces, lo que nosotros pensamos que va a ser un cambio en la gobernanza de la pandemia desde el punto de vista de las regiones es exactamente lo mismo. Este gobierno es tan centralista como el anterior y los actores sociales no son considerados en la toma de decisiones. Eso nos tiene bastante molestos y creemos que aquí el gobierno cambió nombre, cambió signo político, pero en el fondo sigue siendo un gobierno centralista que cree que las decisiones se tienen que tomar en la moneda y en el Ministerio de Salud, que no confía en los actores sociales y que no confía en sus autoridades regionales. Estamos con esto bastante molestos. Creo que no nos ha servido de nada el cambio. Bueno, coincidió que estamos en un mejor estado pandémico, por eso es que las cosas están mejor, pero el gobierno hace lo mismo que el gobierno anterior. Centralista no considerado en los actores sociales. Bueno, por lo mismo nosotros también damos esta vitrina para que podamos expresar desde acá, desde las regiones, con actores sociales, locales, lo que está ocurriendo en nuestra zona. Dejarle ahí también la oportunidad que pueda darle un mensaje a la comunidad que nos está viendo a esta hora, que quizás van a ver la retransmisión respecto a todo lo que estamos viviendo en estos momentos y las recomendaciones que nos señalaba al inicio. Por supuesto, el invierno viene duro, ya empezaron los niveles altísimos de humedad, empezaron los fríos. Vamos a estar en riesgo de enfermedades respiratorias, especialmente las personas que tienen enfermedades como diabetes, o inmunodepresión, cánceres, también los más niños y los más ancianos. Estas personas también están más sujetas a enfermarse de coronavirus, por lo tanto, somos un tremendo, tremendo llamado a la población. Ningún gobierno, ninguna política fiscal, lo mismo que le dijimos al presidente Viñera, se lo decimos al presidente Boric, ningún gobierno, ninguna política fiscal puede reemplazar la decisión de las personas de autocuidarse, la decisión de las familias de autocuidarse, la decisión de las comunidades de autocuidarse. Hago el llamado a que nos cuidemos, más allá de los nombres que se le pongan más o menos elegantes a las nuevas fases que han definido en la pandemia. Y todos los que se puedan vacunar, todos. Nos vamos a quedar con ese mensaje, doctor Acuña, como siempre, ahí desde el Colegio Médico, acompañándonos acá en la Comunidad del Contenido, que esté muy bien y una excelente semana. Con mucho gusto. Muchos cariños para todos. A cuidarse.